Los dirigentes de Podemos son viejos comunistas que se han formado en el marxismo-leninismo, cuyos referentes ideológicos están en Venezuela, que se financian con dinero de Irán, y por lo tanto, pues mire, yo creo que eso no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Ahora lo que intentan es disfrazarse de otras cosas. No, no os quiero engañar, estoy muy preocupado. A ver, no es que sea nada grave, algo que me haya pasado a mí, personal, pero bueno, oye, estoy empezando a escuchar que España va a ser como Grecia si podemos ganar las generales. A ver, esto no me preocuparías si no fuese porque el rumor se está convirtiendo ya en un miedo generalizado. Atención, si no, a estas declaraciones del afamado sociólogo y nada sospechoso de sesgo político Amando de Miguel. En el diario progresista La Gaceta. No lo puedo ocultar más. Es cierto, ¿no? Tengo miedo, de verdad, o sea, os lo digo en serio, tengo miedo. Y a raíz de estos últimos sucesos, en los últimos días, no en el referéndum convocado por el ejecutivo de Alexis Tsipras, la renuncia del ministro Varoufakis, pues he decidido salir a la calle y preguntar a la gente qué es lo que va a suceder. Si realmente España será como Grecia si gana Podemos, si la gente sabe lo que va a pasar. España será como Grecia si gana Podemos. Sí, sí. Bueno, no estoy de acuerdo con esa declaración porque la situación de Grecia es una y la de España es otra completamente diferente. Yo afino que no hay que comparar un país con otro. Sí. Porque no tiene nada que ver, las influencias son distintas. Pues, la verdad, creo que es muy probable porque entre las medidas de quitar a esa escala de suboficiales de ejército, la renta básica que subiría hoy a repetir una barbaridad, las grandes empresas larganse o ejército. Y ahí en subordinarse. Cariño. O ejército. Y ahí en subordinarse. Ya me voy a mi casa, ¿verdad? Porque ya está viendo. Sí, y al final la economía va a tomar por saco. Creo que cada país tiene que luchar por lo suyo, independientemente de lo que hagan los demás, y no se puede comprar. ¿Le sucederá lo que ha sucedido en Grecia? Sí. ¿Cree usted que la situación en Grecia es muy grave y por lo tanto es responsabilidad del gobierno de Sirisa? Sí, es responsabilidad de eso. Claro, entonces si gana Podemos en España, correremos la misma suerte. La misma, sí. ¿Y el gobierno actual podría tener algo de responsabilidad en el miedo a...? No creo que tengamos miedo, pero... Puede ser que seamos igual que Grecia y Venezuela. Y Venezuela. Ya veremos qué pasa en España cuando llegue el momento. Pues a mí la verdad no me ha quedado muy claro. A pesar de las tranquilizadoras palabras de nuestro presidente, Mariano Rajoy. No seré yo el que diga que Grecia no va a pagar. Debe mucho dinero, debe algo más del 90% de su PIB. Si España debiéramos pues 900.000 millones de euros. Es que es una cifra astronómica. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Pues sí, hay dos razones básicas por las cuales mucha gente cree que España acabará como Grecia si gana Podemos. La primera es que soy un actor excepcional con unos recursos interpretativos y unos matices inigualables. Y la segunda y la verdadera es el Freire. Sí, el Freire. Entendemos que el gobierno de España. Mariano Rajoy, Soraya, Pablo Casado ahora, así como los medios afines a ese gobierno y radicalmente opuestos a las tesis de Podemos, tienen esa especie de interés en extrapolar el frein socioeconómico griego actual a un posible escenario postelectoral en España tras una hipotética victoria de Podemos aprovechando esa similitud ideológica entre el partido de Pablo Iglesias y Silica. Pero lo que sucede es que hay una cosa que es indiscutible. Y es que, si quiera o no, las realidades nacionales son diferentes entre ambos países, entre España y Grecia. Es algo similar a lo que sucedió cuando se comparaba a Podemos o a lo que sería España si ganaba Podemos con Venezuela. ¿Y Venezuela? Podemos es Maduro, Podemos es Venezuela, la ideología puede tener sus similitudes, pero lo que está claro es que la realidad económica de Venezuela no es la de España, por ser ya Latinoamérica un territorio de por sí con su idiosincrasia propia y con una realidad histórica muy diferente a la que hay en España. Esta estrategia de los medios de la denominada caverna mediática afín al Partido Popular, pues trata de instalar en la sociedad el miedo a las propuestas que no tienen que ver con el Partido Popular, sean del color que sean, pero especialmente si son de izquierdas. Y se valen de todos los recursos posibles, ya hemos tratado algunos y hoy hemos hablado de ese framing. Es muy importante porque si nosotros no votamos de forma libre y estamos demasiado influenciados por los líderes de opinión y los medios que tratan la información de forma unidireccional, pues la democracia acaba siendo un circo. Y bueno, poco más que contar hoy, no os quiero rayar mucho, acordaos eso sí, de compartir el vídeo y de darle a like si os ha gustado y si no, pues espero que también. Y a estas alturas espero que estéis suscritos al canal, porque si no apareceréis de noche detrás de vuestra cama para avanzaros sin sufrir. No, no quiero daros miedo, es mentira todo esto. Bueno, ven, hasta luego, bílera. ¡Amen! ¡A la de hoy! ¡Mamá! ¡A la de hoy!